Eh, 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 eh. Pate, 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 pate. Eh, no, 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 no. ¡Buencio, vencio, vencio! Oh, enero, enero. ¡Ropo, poro, poro! Ahora, esa es otra, ¿no? ¡Ponco, poro! ¡Lat, bate! ¡Dale, tus botas! ¡Suscríbete! 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 ¡Felix到 allied Sale, David, Ahmad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh! ¡Oh! ¡Caino! ¡No me supo! No me supo, no me supo, 3, 2, 1, 2... ¡Paino, pagalo, pagalo, pagalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal. ¡F sonstoro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 拉os serpensa ¿ McConnell? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Check yourself! ¡Vamos! Aiguando por ahí, 2, 3. Ahí le dobló, 3 veces. Vamos. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer. Suave, suave. Come on. ¡Suscríbete!